Jorge, ¿te retirás? Repetime la fecha, el lugar y lo que tienen preparado para realizar en este septiembre. Me retiro 17 y 18 de septiembre en Ayacucho. Decidí retirarme después de ese accidente y bueno, no hay vuelta atrás, ya está. Es la despedida ese día. Y bueno, va a haber el sábado prueba de rienda para el talar, el ganador de los mansos va para el talar directamente, la final. Y el ganador de los potros de fichados en el talar también va para la final del talar. O sea que es clasificatoria para la fiesta de Carlos Isla. Después a la tarde va a haber 33 caballos con la grupa, a sorteo. Después a la noche bailanta va a haber una peña, antes va a haber algunos que van a ir a cantar, a decir unos versos míos como el hijo de Marcelo Pellejero, Nahuel. Nahuel Pellejero. Otro chico de acá, de Juan Manuel Fernández, Ariel Pascualetti, que me ha hecho un verso, también lo quiere ir a decir. Y así van a ir subiendo distintas personas a cantar algo, tipo una peña. En algún momento me van a hacer subir y creo que ahí tienen una entrevista para mí. Y después una bailanta con Diamante 2 y Anabella, la chica que la sigue mucha gente de la ciudad de Dolores. Y bueno, después el domingo arranca la jineteada a la mañana en Clinas, también 33 caballos en pelo con caballos de criadores. Cada tropillero va a estar tres potros. Y también a sorteo. Esas ruedas no son elegidas ninguna de las dos, ni grupa ni clina. Y a la tarde, después del almuerzo, que son unos cuantos invitados, vamos a alargar la categoría Basto y Encimera. Son 50 caballos elegidos. Y el tropillero puede traer un solo caballo. Y bueno, estamos cerquita de los 50, creo que nos faltan dos. Y ya faltan unos cuantos días todavía, así que tienen tiempo de anotar dos más. Entonces, el tropillero viene con el montador. Y después vienen las tres montas especiales, que serían Ricardo Pucheta en un caballo de Marcelo Monzón, de allá de, cerquita de Luján. Joaquín Griollo va a subir el tala de Juan Arzuaga, de las armas. Y Everale va a la perdida de Goizueta, de Maipú. Esas serían las tres montas especiales para cerrar el espectáculo. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Anabella, cantante de Banda Libre de la Ciudad de Dolores. Y quiero comentarles que el 17 de septiembre tendremos el honor de estar en la despedida del máximo campeón de la quineteada, Jorge Raúl Arepeño. Donde será en Ayacucho, en la chacra Juan Manuel de Rosas. Estaremos junto a nuestros amigos de Diamante 2. Los esperamos a todos y gracias por confiar en nuestra música. El tiempo que hice, pero en mí ya es lo que nunca comenzó. Es lo que nadie sabía y que jamás se retrató. Si tan solo hubieras dicho, que de mí que apartarías, no me hubiera enamorado. De tu vida... Cuando se revelan los resueldos, el libro es juzgar con palabras de... Recién seré, elegida frente a todos. Te volveré, te hierro para endurecerte. Porque no siento que la vida sobre la muerte. De tu vida... Est 1941